el próximo 30 de julio se va a llevar a cabo el rito de soda estéreo un homenaje increíble hacer un show espectacular del movistar arena y nos encontramos en el line up studios presenciando este ensayo exclusivo general previo pues a este espectáculo para que conozcamos todos los detalles así que no se vayan y comencemos con esto los que conocen soda estéreo y les encanta es una gran oportunidad para para volver a sentir esa energía que se siente en tarima cuando uno veía a soda estéreo en vivo y pueden cerrar los ojos y van a estar escuchando a soda estéreo se los garantizo el rito de soda estéreo aprovechará esta oportunidad para celebrar los 25 años del mítico show de soda estéreo MTV Unplug Comfort y música para volar será un repaso por lo mejor de la discografía de la banda argentina esos clásicos de rock en español que siempre nos harán saltar o cantar a griterío pero esta vez con arreglos de cuerda originales y contará con la participación de músicos de la orquesta pilarmónica de bogotá cabe resaltar que será el primer concierto con público en vivo y el movistar arena es el único espacio del país que ya cuenta con la certificación de protocolos de bioseguridad avalado por la cgs colombia y ahora es el primer concierto grande que se hace en bogotá otra vez maripositas en el estómago como recibes esta adrenalina no pues pues creo que me va a tomar un aguardientico antes de subirme otra vez a la tarima está emocionante está emocionante y la banda está sonando súper bien este show ha generado cerca de 400 empleos directos siendo una apuesta para la reactivación económica del sector artístico y cultural el concierto tendrá un aforo reducido y se utilizarán cámaras termográficas ventilación bioclimática y la venta de boletos regulada por el alcoholismo la banda bogotana hará historia al dar el primer concierto de gran formato en 2021 con público presente una banda que nace en el colegio sabe en el colegio cuántos sueños hemos tenido y muchos quedan estancados pero ustedes lo han retomado mucho tiempo después y van a llegar a uno de los escenarios hoy en día como más importantes y más anhelados para cualquier artista sí es verdad es emocionante ya que lo ves desde ahí me emociona me emociona más seguir tocando soda estéreo pues es algo que como que me toca con las raíces y además pues que siento que es una música que sigue vigente sigue viva y nuestra tarea también ha sido pues darle un homenaje a esa música ustedes dentro de esos primeros públicos que tuvieron una izada de bandera los mismos compañeros de colegio que recuerdas de ese momento yo me acuerdo que pues como fue mi primer show yo me tomé como media de aguardiente antes de subirme a escondidas porque estaba paniqueadísimo tenía todo el miedo del mundo para subirme a la tarima y salió increíble salió increíble la gente estuvo feliz oye el colegio aguardiente en el colegio dame el favor como llega esta oportunidad porque ustedes se reencuentran y este reencuentro pues es lo máximo y el Movistar Arena o sea top pues eso es algo que se ha ido construyendo pues desde el 2017 que retomamos este grupo han salido cosas solitas y otras se han ido también como gestionando y esta es una de esas la hemos gestionado a través de una fundación que se llama Artefacto 1 ONG que ha estado siempre en pro de activar la cultura en la ciudad sobre todo y pues aquí estamos ya con toda y subirnos con toda la emoción del mundo y actualmente por ejemplo Soda Cerati se inspiraron en The Police, The Cure, actualmente que bandas son para ustedes parte de esa inspiración pues eso siempre va a estar ahí en el ADN esa música ese rock británico ese rock que nos mostró Soda Stereo además que uno como que a través de Soda Stereo empecé a conocer otras cosas y hoy en día la sigo oyendo pero también oigo otras cosas más latinoamericanas me encanta por ejemplo la música colombiana, me encanta la chirimía, la música andina colombiana me encanta, los añes, no hay un montón de cosas muy chéveres genial, bueno ya para terminar la invitación así para que no se pierdan es hola amigos soy Gregorio Merchan y quiero saludar a toda la audiencia de Maritza Arisa soy el baterista del Rito de Soda Stereo y quiero invitarlos también a que vayan este 30 de julio al Movistar Arena estaremos tocando confort y música para volar y más clásicos de esta legendaria banda argentina, allá nos vemos así que ahí tienen la invitación para que ustedes aprovechen si ustedes tienen como esa codivisión de salir pues pueden verlo desde su casa tranquilitos pero no hay nada como presenciar un show, un concierto, escuchar la música, compartir esto va a estar genial, en la descripción van a poder encontrar el acceso directo para la compra de la boletería y cualquier información adicional, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!